El camino de la pequeña producción viñera en el Cerro El Gigante. A continuación, las torres. A continuación, las torres. Las torres. Las torres con su presidente Orlando Servillano. También presentes, señores y señores. Ajá. Oigan. Ahí está, mis amigos. Marchando como soldado. Ahí llevando. Ahí llevando, mis amigos, el gallardete. Sirve seguro para anunciar la presencia de la directiva de las torres. Orlando Servillano presente. Las torres. Nunciéndonos en colores. Verde. Ahí está el color verde de las torres. Y también aquí. Este color compuesto. Verde petróleo. La escolta. La escolta. Esto me hace recordar a los jóvenes de la Marina de Guerra del Perú. Buenas, mi amigo. Buenas, mi amigo. Nuestro amigo. Eber Pachamanca presente. Jugador del alcantolado. Pero se quedó acá a trabajar en minería mejor. Ahí está el Muki. Vamos, su duende. Eres el Equeco. Eres el Equeco. Eres el Equeco. Este es de Huánuco. También ha querido desfilar acá el Equeco, que bota plata. Y la marinera y el tordero presente. ¿Delfilará también el Muki? Esperemos que sí. No, no, a ver, vamos a ver, hasta ahorita no sale el Muki. No sale el Muki todavía, ¿no? Ahí sigue los Juegos, eh. Este personal es decisivo. Alíñate, alíñate. Marchando. Sigue. Sigue las torres. Cuando pasa algún accidente, alguna emergencia, ahí está el bombero. Ahí está el bombero que va a correr con la ayuda. Y el personal de salud. Y con la enfermera que lleva su mochila, ahí lleva todo. Ahí lleva cero. Todo. Las curas. Y el equipo de rescate. Ahora sí. Especialistas. Para las grandes alturas. Acantilados. Búsqueda marina. En ríos, en todo lugar. Señoras y señores. Ahí está el cuerpo de rescate de las torres. Haciendo con fracas en mano, el personal de las torres. Se hace presente también a algunos extintores para apagar cualquier incendio. Las torres, las torres, sigue el pelotón. Las torres, su traje verde, de la esperanza de un mañana mejor. De la esperanza de quedar siempre de la mano, en el recuerdo grato de todos nosotros, amigos. Y hablando de cosas gratas, gracias a Ulises Torres Viera y a todos sus integrantes de su agencia municipal, por este hermoso desfile y lleno de peruanidad. Ulises y nuestro amigo Pion Domínguez. Pidiendo también que marche nuestro amigo, nuestro amigo, Ochoa, Juan Sufayardete. Señoras y señores. Y Jason Rodríguez también va a venir. Están pidiendo a Jason. Se hace presente Yanaracra. Yanaraca presente también. Allá al fondo viene Yanaracra. A continuación Yanaracra. Con, se escolta, lo siento, el paderío operacional. Y esta es la, el último sector de la zona minera que entra al concurso. Ok, mis amigos. Yanaracra ha sido la primera zona donde se ha dado el primer lugar, el primer desfile. Ellos se han llevado en el campeonato, se han llevado en el primer lugar en fútbol del nuevo Aysel Zabaleta. Dos años consecutivos. Vemos a, el brigadier, Núñez Santistea. Dando, dando, ¡ah, paso! ¡Olga! A ver, el comité de marcha, con el señor Yanaracra. Muy cierto, el señor presente, que se han quedado solamente un pabellón y una escolta para todas las presentaciones. Ok, entonces, que tenga en cuenta el jurado. Una presentación y una escolta para todas las presentaciones, ¿ya? Entonces, eso hacemos presente. Se ha quedado ya con el jurado que se tiene que calificar principalmente a la escolta y al batallón. Ok, y que está terminando el concurso. Ya está terminando el concurso, pero todavía falta que desfile la policía, la ronda, todavía falta. Hacia el hilo. El concurso está terminando ya. Sí. Se acerca el brigadier y mira, él porta una lámpara que se utilizaba en los comienzos de la minería. Una lámpara que se utilizaba en el carburo. Oye, sí, ¿verdad, no? Ahí está, mira. A su costado izquierdo, en su pancalón, está llevando una lámpara de carburo. Su alforja y él ya tiene su molito. ¡Mira, alforja! Mira, ahí está. Así de repente, esto... ¿Me dice que es el lawyer? Así de repente, un lawyer Santisteba. ¡Lawyer Santisteba, presente! Ahí está. Ella, ella ha echado su molito de colta, como es costumbre de la mina. ¡Oiga! Ahí está el lawyer Santisteba, presente. Ahora sigue el batallón de Yanaracra. ¡Lawyer Santisteba, presente!